¡Chicos! Para hoy les preparé una aventura musical Pero no terminaré la letra y la música inicia en las doce y media Así que improvisarán, de lo contrario recibirán un horrible castigo ¿Qué castigo? ¡Que es hora! No puedo cantar sin la letra ¡Esto es una botella de shampoo! ¡Canción, Pony! Contiene ácido acílico, sodio, coca, mito, el propio betaina Ácido, fumico, aldeído, lirio ¡Mmm, suena deliciosa! ¡Metil, cloro, isotio, sol y nona y... ¡Agua! ¡Soy muy feliz! ¡Nunca es feliz! ¡Soy tan feliz como el hombres! ¡No venga ya! ¡Tu ropa es mi máscara de comedia! ¡Kinker! ¡Kinker! ¡Oh, lo siento! Solo... ¡Ammmm! Comía una banana ¡Besodía, arcoíris, gatitos! ¡Eso es genial! ¡Si te encuentras el ya no llores! ¡Hasta el cuerpo ya bailar! ¡Tu turno, Sobo! Esto es estúpido ¡Boo! ¡Vamos a jugar! ¡Ponte a cantar como Dios! ¡Mama! ¡Su bolsillo que le hizo mal! ¡Su parte es tu boca tal! ¡Solamente espero que no la vuelvan a re-ensamblar! ¡Jeje! Hola, yo soy Kinger Un cantante increíble Con estilo inigualable Yo pretendo enamorarte ¡Au! ¡Muy bien, Pony! ¡Ahora para finalizar un clásico dueto! ¿Gumigo? ¡Pony! ¡Gumigo! ¡Santo Dios! ¡No puedo creer que sigas vivo! ¡Pony! ¿Qué? ¡Pony! 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 ¿Igual nos castigarás? ¡Así es la vida, Pony! ¡A veces simplemente te... ¡PRODUCEN MASA! ¡Así es! Estos eternos claídomasoideicos muñecos pueden ser solamente tuyos Al igual que este grandioso paquete de stickers de tus personajes favoritos Convertidos en postres acaramelados y helado También se encuentra tu querido amigo Gomigú convertido en un llavero en toda su... ¡No inserible! ¡Gloria! El cual es perfecto para... ¡No comer! Así como esta línea completamente pineable de pines que puedes utilizar para pinear a tus personajes favoritos Y que sean unos seres completamente pineables en una línea completamente pineable de pines Y yo, Jax, la figura coleccionable ¿Qué les puedo decir? Que la gente pague para verme todo el día me parece un buen trato ¡Bien dicho, figura coleccionable de Jax! Tanto él como todo lo mencionado estará disponible en digitalcircus.store Es decir, D-I-G-I-T-A-L-C-I-R-C-U-S.S-T-O-R-E D-I-G-I-T-A-L-C-U-S-T-O-R-E D-I-G-I-T-A-L-C-U-S-T-O-R-E D-I-G-I-T-A-L-C-U-S-T-O-R-E